Hoy día, quiero decirles que hoy 25 de noviembre del 2014 presentamos el decreto, la resolución de alcaldía que presenta el plan metropolitano contra la violencia hacia la mujer. Es la primera vez que Lima Metropolitana, que tiene un tercio de la población y cuatro millones de mujeres, presenta un plan de esta naturaleza. Este es el plan, lo van a tener todos ustedes en un CD muy pronto en sus redacciones, el plan metropolitano contra la violencia hacia la mujer 2014-2025. Son acciones concretas que la Municipalidad Metropolitana de Lima emprende y que tienen que emprender a sí mismos los gobiernos distritales de los 43 distritos de Lima Metropolitana. ¿Por qué? Porque si no hacemos un trabajo sistemático, si todas las instituciones que están vinculadas al Comité Regional de Seguridad Ciudadana, ¿de dónde ha surgido este plan? Este plan ha surgido del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, que como saben ustedes, yo presido. Y la doctora Silvia Loli, gerente de la mujer, ha trabajado incesantemente en poder reunir a todas las autoridades.